¿De qué me sirve todo esto? Todo este lujo Si ni siquiera soy feliz Eres una reina Eres mi reina No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando dijo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Luz Manuel Quiero ser tuya Quiero ser tuya No voy a mentirte Carlos Manuel Puedes haberte contagiado No puede ser No puede ser Por favor perdóname ¿Cómo puede ser tan débil? La quiero pero estuve a punto de exponerla No puedo dejar llevarme así Nada es como ayer Carlos Manuel Necesito contarte algo Perdón Debí tocar antes de entrar No era mi intención No te vayas por favor Tenemos que hablar ¿Ahorita? Este es un buen momento Es que no, no, no Creo que yo deba estar aquí Hablemos después Sí Ahora te lo suplico María del Carmen Quiero hablarte de aquella noche En el hotel en México Cuando tú me pediste ser mía Quiero que sepas lo que pasaba Por mi mente No, no, no Por favor Escúchame mi niña por favor Esa noche Mis sentidos me arrastraban hacia tus brazos Mi cuerpo, mi piel Todo mi ser deseaba estar contigo y hacerte el amor Mi mayor anhelo Era dejarme envolver entre tus brazos con la fuerza de la pasión y el deseo Ahora mismo En este mismo momento Quisiera ser tuyo y hacerte mía Amarte Estar juntos La piel me hierve María del Carmen La piel y la sangre me hierve por el deseo de tenerte No, no ¿Qué quieres mamá? Te amo Te amo y te deseo al mismo tiempo Lo único que me contiene Es la amenaza que pesa sobre mí Date cuenta, te amo Te amo Nada es como ayer ¿Por qué me dijiste que era una coqueta? Perdóname mi amor, me estoy volviendo loco ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel Pero eras tú quien te burlabas de mí Diciéndome que eran cosas de mi niña Y mil veces me he arrepentido Confundí las cosas Necesitaba tanto amor que no supa reconocerlo Pero ahora ya es tarde Porque tú y yo sabemos que nuestro amor no debe dañar a nadie Y además no quiero que tu hijo crezca sin un padre No digas eso Ese hijo Es lo único que me retiene al lado de Débora Pero voy a encontrar la manera de que no nos separe Te lo prometo Por favor, María del Carmen Nunca dudes de ti Nunca Porque ahora que conozco el verdadero amor Me doy cuenta que es el sentimiento Más grande de la vida Por favor, perdóname Me valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer